Oye, dime, ¿dónde andabas tú? ¿Dónde estás? Eres verdura y a vida me juras tu amor Con tu loca juventud, el mundo he echado a perder Ya no te puedo creer Tenía que ser así, tú eras el alma Del Guaguaco Con la señal de la Santa Cruz Que todo se acabó Rupero, 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 rupero Rupero, 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 rupero Oiga, lo que está sonando Rupero, rupero, rupero Ciudad de Salsera Como nuestra rumba, no hay dos Música 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 Música